Hay muchos zancudos por aquí. Buen golpe. Lanzale. Yo creo que mejor así, claro. Ahí está. Yo puse el pie aquí directo, creo. Hostia, el Max, que me voy para abajo yo. No creo. Así es. Una tortuga, qué bonita. Hola, qué grande. Celas de araña. Parece que nos estamos adentrando en el bosque de Harry Potter. ¡Órale! Está difícil. O sea, vamos a entrar a la cueva como por el otro lado. No. 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 Estamos despidiendo. Ajá, sí, ya. ¡Ese, Pablo! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Órale! Va, ¿quién salta? ¡Dale! ¡Órale, órale, yo te grabo! O sea, ya si me mato, grabo, me muero. ¡Órale, saltas de sobra! ¡Ya estás! ¡Órale, yo te grabo! ¿Bien? ¿Las tiro? ¡Sí! ¡Está bueno el salto, güey! ¡Mátimo! ¡Suscríbete al canal! Después de dos horas de... Ayer no se le usó a un tronco que estaba en medio de un río. Pero también estaba muy alto. Y del tronco se le dán las piedras. Pero como ya habíamos dicho que toda la gente se habitaba, pues si, si aguantaba porque... A ver, un fonólogo, después como de dos horas de discusión entre ustedes y yo, tuvimos un par de marijas que no... Por fin, güey, nos aventamos. Nos aventamos al hoyo. Y la neta, aquí estamos en un hoyo. Es que la primera parte está profunda. De hecho aquí... Es que aquí se hace de pie, claro. Está pinche fuerte la pinche corriente. Esto me lo pongo aquí a huevo, ¿o no? Ten cuidado Maxi, ten cuidado que nos vamos. 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 Vamos.